bueno señores se repite la historia en esta ocasión le tocó a la señorita orquídea ramírez de 29 años de edad muerta a mano de su ex pareja roberto amparo ramírez de 33 años de edad este hombre este elemento que tiene que estar quemándose en el infierno en estos momentos fue señores a donde trabajaba su ex pareja en frente a su hija de 3 años fue y le entró a esto cada limpia y acabó con su vida mismo es lamentable luego del hecho se fue a la huida y se lanzó de la 17 entonces tiene que estar chicharrándose ahora mismo en el infierno es lamentable que esto siga sucediendo uno no encuentra ya cómo explicarle a los hombres que mayormente la tasa más alta lo tienen los hombres que han quitado a su ex pareja que ellos piensan como que la compraron no es así pero eso nunca va a acabar por más que uno se canse de hablar lo mismo por aquí vamos a escuchar un poco aquí el reportaje los periodistas del lugar de los hechos vamos a escuchar un poco esto guau que lamentable la joven porquídea ramírez era cajera de una banca de apuestas en villaconsuelo en el distrito nacional vivía en el sector capotillo y fue ultima por su ex pareja roberto amparo aproximadamente de 34 años de edad al cometer este lamentable hecho en horas matutinas del domingo se trasladó a ser puente de la 17 y se lanzó el dueño del negocio comunitarios de la zona y clientes de la banca expresaron su opinión a este hecho lamentable mientras que los familiares en medio de su tristeza no establecieron ningún tipo de respuestas ella llegó sola y me saludó pero yo no te vi ayer digo yo estaba aquí ayer si y me quedo un rato más y salí llevo un carro cuando vine lleve el carro veo la niña que sale huyendo y se cayó en el medio de la calle yo le levanté la blusa a ver si no estaba con no digo mató a mamá de esa muchacha cuando entré a la cabina la vi tirar boca abajo usted la conocía si si yo era que le abría la puerta a ella todos los días que ella venía no a él yo no lo conocía llegó sola y cuando que llegue estaba allí yo le dije a ella mira tu marido allí acechándote y que dijo él no dijo nada y el dio la vuelta la manzana ya estaba tocando los muchachos ahí para abrir para que le limpie adentro y ya no hay ya boceo de adentro yo abro ahora y ahí yo se le llevo un carro cuando vine a ella para acá fue que vi la niña que sale huyendo y se cayó en el medio de la calle pero usted entró o que fue lo que pasó fuente no yo cuando entré ella ya estaba vuelta usted fue la primera persona si que entró ahí por la niña que salió huyendo y la vi sucia en el pantalón yo le levanté la blusa para ver si estaba cortada y dije yo fue a la mamá que la mató que viene aquí tenía queja de ella ella era muy decente era una estudiante que deseaba hacerse profesional y mira lo que le pasó a la pobre yo le lloraba como si fuera una hija mía yo le lloraba a ella como si fuera una hija mía porque es una mujer una mujer dolorosa una mujer dolorosa lo de esa muchacha pero Dios cobra todo porque parece que el diablo se lo llevó para el cementerio y allá se mató se tiró del eso está pasando en el mundo después de la pandemia la gente está muy violenta porque eso usted lo ve en Estados Unidos en todos los países del mundo cada rato la serie de muerdas serie que hay porque la gente ha quedado como como frustrada en los últimos tiempos no sé qué está pasando a ese respeto además hay muchos hombres que creen que la mujer es una mercancía que ellos la compraron y eso es un compromiso de nadie el hombre y la mujer están hasta que puedan vivir cuando no puede cada quien cogió su camino no tiene nadie por qué matar a nadie el hombre tiene que respetar eso además un asunto es que uno es hijo de una madre uno es hijo de una mujer en consecuencia usted tiene que pensar en eso en pensar en sus hijos por ejemplo yo que tengo una niña de 19 años yo no quisiera ver un hombre que que invente con la hija mía entonces usted tiene que respetar a las demás mujeres entiendo entonces aquí lo que hay que seguir invirtiendo en el asunto de la educación que falta mucha educación que la gente entienda que no es una mercancía que no es un equipo que ha llegado en conjunto hasta que se pueda convivir ella no era vecina de nosotros pero laboraba ahí y uno ahí venía a jugar su número eso era todo según el marido la hirió ahí la mató y yo simplemente venía a jugar mi número y la conocía así jugándole los números no sé ni de dónde ella eso hay que darle solución a que estos hombres si la mujer no lo quieren ya quieren acabar con ella que es un problema madre-familia no eso se siente uno mal porque también le puede pasar a uno a los hijos de uno también hay que pedir que Dios meta su mano y la justicia acabe con eso cómo se va a sentir su madre su niña esa niña va a haber que darle ahora médico para que floje eso de que no se sienta como vio que su padre es su propia madre esta situación está fuerte estos hombres tienen un se le meten como demonios a la gente y no piensan en los hijos y nada algunos de los residentes del sector Villaconsuelo explicaron además que Robert Amparo agresor del hecho era muy celoso es lo que era celoso con ella pero él era un tipo que por lo menos yo nunca tuve ese gran contacto con él tú me entiendes yo lo vi a él una o dos veces nada más nada ellos tenían días si tenían días dejados es lo que tenían era una semana dejados una semana ella estaba llorando ¿no? ¿por qué llora? y se le salió la lágrima porque él vivía siempre llamándola fotocámara iba tranquila cuando yo llegaba yo decía papi ya llegué papi ya me voy un control absoluto una persona ah bueno yo tenía como tres o cuatro días dejados que ya se había ido cosas pero eso era ese trozo él actuaba como una persona celosa muy celosa porque una gente que había que llamar cuando tú llegas a tu trabajo y hay que llamarte cuando tú salgas tienen que ser un psicópata no, no ellos eran para Caputín para allá pero que yo era amiga de uno porque sabe trabajaba ahí uno siempre estaba aquí la hacía lo mandado y cosas pero concha eso ¿qué tiempo tenía ella? ella tenía un tempecito ahí no te sé decir porque uno lleva eso en cuenta pero es algo que da pena el cadáver fue levantado por miembros del Instituto Nacional de Patología Forenses y NACIF quienes se encontraban realizando el procedimiento correspondientes con el apoyo de otras autoridades oye esto es insólito señores oye lo que cuentan de los vecinos moradores del lugar del trabajo de la joven que ese hombre era muy celoso ya tenía que estar reportándose papi llegué al trabajo papi ya me voy para la casa o sea el tipo tenía un control total sobre esa joven que lo llevó a cometer este hecho señores increíble eso le sirva de experiencia a esas mujeres cuando ya usted nota en su pareja de que quiere tener posesión sobre ustedes que quiere tener el control 100% donde está donde te mueve que hace que tiene que tener cuidado ya eso no es amor eso es una obsesión y eso es lo que lleva y trae la muerte lamentablemente así andan las cosas por el momento es lamentable la situación ahí lo único que pierde es la niña de tres años que ahora hay que fajarse con ella con psicólogos y demás para ver cómo ella alivia un poquito este trastorno que sufrió esa niña ahora huérfana dios mío señor